Que queremos hacer un homenaje también para uno de los grandes en Puebla Ustedes saben quién es y que ya no está con nosotros, está en el cielo Para él, una de las rolas que pegara con él, pero hoy a la manera y al estilo de famoso Y que nos las vamos a echar con sonido Nueva Rumba Que deje de echar Nubi y que se venga a bailar, a gozar Nueva Rumba, famoso, famoso, Nueva Rumba ¡Escúchala! Cumbia, 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 cumbia ¡Escúchala, guacharaca! ¡Vájame la! Se llama el carnaval de Guaranda ¡Venga el sabor! ¡Venga la cumbia! ¿Qué, qué, 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 qué? Cumbia, ¿qué sabor? Cumbia, ¿pero qué sabor? Cumbia, 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 cumbia ¡Vájame la! Ustedes escucharon el ritmo El que no baila esta rola No va a vivir esta historia Famoso, Nueva Rumba Ya están listos Nueva Rumba Vénganse a mi Nueva Rumba ¡Vamos a ver el nuevo éxito del carnaval de Guaranda! ¡Pero en Guispalas! ¡Vájame la! ¡Sabroso! Cumbia, 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 cumbia ¡El carnaval de Guaranda! ¡Ságanla, pancharaca! ¡Así, así, así! ¡Vájame la! ¡Venga la pancharaca! ¡Sú, sí, sí, sí! ¡Venga el sabor! ¡Venga la cumbia! Y se lo vamos a dejar a mis compañeros en Nueva Rumba Que la presente, que la presente Vente Nueva Rumba Que se reviente la pizza Famoso Nueva Rumba ¡Échale, papi! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos a hacerlo bonito! ¡Chula cumbia! ¡Hasta al Ecuador! ¡Cumbia! Sal, 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 sal. Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor. Cum, 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 cum. Punta cumvia esta en Ecuador, mira. Chula cumbia. Esa noche para todos los chulos de Bronx. Venga para el mar, venga para el mar, venga para el mar. El famoso fiojo. Esa noche para los que no tan te traigo. Venga con sabor para la familia poderosa Desde Nueva York Como si sigo Charlie Ruiz Beto Gorila, el Canelo Producción Ese gato ahí lo que pasó Como siempre conmigo, Jorgito López El traidor Guzmán Venga pa'l traidor 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 Chula cumbia, mira Chaca, chaca, chaca Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Venga sonido famoso Venga sonido famoso Venga sonido famoso Que chula rosa Cumbia 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 Venga al tapor Para el becegado último poderoso Y quiero agonchar a la barra hoy Que, 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 que Que, que, que Que sabor Cumbia 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 Cholos 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 poderosos Esta noche Esta noche Sabemos que a Legonia moriremos Lo dice Johnny Boy 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 Así Cumbia 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 Venga para la familia poderosa La dominación de la mera fama de la lorio El cerebro y famosísimo Charly Ruiz Famoso Beto Godinez El cadena Productions Famoso Agaste Toda la banda Charly Ruiz Y pura de Ignacia Ruiz Ruiz Ignacia Gómez Toda la banda como famoso Ignacia Godinez Esa es la cachita perro papa Esa es la cachita perro Para que venga mi compadre Nueva Rumba Luce de Nueva Rumba Hoy somos el show Y el aniversario de Chinatlan Entertainment Y el famoso Dimo poderoso La hermosa Jessy Tiene Nueva Rumba Tiene Nueva Rumba PHONES局 Cumbia DIn nine Cumbia Cumbia Pedras Cumbia 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 Estamos haciendo sabor 107.152 X2 ¡Venga la banda! Chaca, 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 Chaca ¡Ya se va la cumbia! ¡Viene el sonido famoso! Así, cumbia Última gachito perrón Última gachito Últimas tambores para mí Últimas tambores para acá Sa, sa, sa Cumbia, cumbia Sabroso, cumbia Quiero agradecer al timo poderoso Toda la banda que está acá al frente Gracias a la banda como famoso Pásamela Y quiero escuchar a todos Wispalas Quiero ver a la banda con la mano arriba Ahí está el famoso Ahí está el famoso Flores y flores Toda la banda Pásamela Escúchala Y quiero ver la mano arriba y toda la banda dice Que, 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 que Que sabor, que sabor Cumbia Como un pedo que Sabroso Cumbia 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 Así Esta noche Perdóname madre Para toda la banda Para toda la banda Para toda la banda que nos acompaña el señor Para mi mugre Para toda mi gente hermosa Todos los cholos Que hoy nos acompañan Mis amigos Un saludo con mucho cariño Para toda la gente que hoy se encuentra con nosotros en este lugar Que gusto enorme Que hoy la estamos pasando bonito Señoras y señores Suéltala Esto te lo dedicamos con el grande logo Sí señor Hoy un estreno Un éxito cachondote Alejandra La chica cubia Ahora Suéltala Mira que bonito papá Que llore 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 Manipulay Estos bienes y rosales Para mis carnalos Campedonos Chamacos locos Del 22 Matos locos Latinx Nantical Puebla San Juan Tia Guisbanalgo Mira como suena la guitarra ¿Quién dijo que ya hemos desaparecido? Somos chamangos de la 22 Si hermano Un loco y mario Para Sanlocas Para el chacal En Tyson En Duches Para el Mickey El cardón En Apache Ese es El niño El bueno El Chris Yusa De Yossi Soñador Mezcando Cabrocito Bucky El duen De la bella Mira que bonito Daría cualquier cosa Escúchano Ella es la chica cubia Para estar siempre aquí Suéltala Y entre todos Para Rossi Mande Yadis El peca Juanito Lai El ente más cachono Atlix Con de las Clubes Para mí Pueblita Donde se hace la club El Sabonay El Pío Fallaré Contigo Yo quiero El día que llegue Mi muerte Con gusto Me iré Pero mi mente Por siempre Te llevaré Almita hermosa Te amo Lo dice el Mickey CTS Capiteros de Coraza López Un momento Siempre Somos Chamacos Locos Donde Quieras Me la rigo El S.T.I. Soños Y el Cartón Chacal El Bucky El Spider Soñadón El Bueno El Pachuco Todos los 22 Reza Loca Brutti Capiteros Matos Locos Los Hijos De Nadia Esa noche Los Juniors El Gigante Coto Hasta La Victoria Siempre Chicagubia Llévatela Ahí está para mi carnal el monco Para el famoso chicle Todo mi flota el chamaco loco de los 22 Mi raza el lonca La banda más desmadrosa el Tyson Chacal El bueno el chino El ducho y ser mono el duende Para el cartón y el niño navega El spain el boni el buque El gabilón El spain el diablo Soñador pandera escano Y La lente más caliente Tengo un beso Clemente Te ve Tengo el tiempo Mira que chulada mamá Llévatela Llévatela Ahora Para sacarte Esperarte a ver Chica Cubia Tener Chica Cubia Y La Bichota Permisión Si Quiero Tengo un beso Perderte Tengo 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 Que llores, que llores, que llores, que llores. Mira que bonito, ponme la medusa para ver a un pago, machoquita y largo, la briga nos cuida, la muerte no se nos deja, chamacos locos, hacia la muerte. Y ya llegó el descontrol mami. Vamos a bailar nomás y caballeros para saludar, nada menos y nada más a toda la banda para saludar, hoy en esa noche, a toda antes de morir, haremos historia para que nos lleven en su memoria sangre sonidera. Hoy nos reportamos para el Smokey, el Lobo, la Peñita, para Mario Ortiz, la Coqueta, la Magui, Barrio Sonidero, para Marcos en vivo, para Kevin, el ecuatoriano, para Liliana, faraónico, latino, de parte del que representa, con Érico, Anita Cortés, action gaya, con brote reno, con Érico. Vámonos a bailar, se llama y se titula. Con las guitarritas, con las guitarritas, y que bailen a luces ingeniero. Y ya llegó el descontrol mami. Y ya llegó el descontrol Juanito. Live, 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 live. Y todos los mitufones crecen. Hola, las cinco, dos, 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 dos. Hoy con magia. Baila, goza, baila, goza. Con el chile frito, el sonido Yeltsin. ¡Hoy te va! Para el sonido Rimbus y Gengiro. Ya llegó el tinín, la Soledad Morelos. Hoy contigo, sonido Twist Magia. Es aniversario. Hoy vamos a bailar. 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 Venga, allá. Vamos a bailar. Juanito Live. Y sois cosas. Venga, las guitarritas para el huevo. Toda las cinco, dos, que nos acompaña. Y tú fuertes. ¡Añá, va! ¡Baila, goza! Dice, porque no andábamos muertos. Nomás andamos separando y se dejó caer. Toda la banda. Séptimo aniversario. ¡Invencibles del éxito! Hoy contigo, Nueva York, México. El Llavelito, el Peewee Booty, Eric Claudio. Para Viri, Miguel Gasler, Yankee. El Pacheco, la Madeli. Para el negro, el sol y el tapia, el yankee, el dedo, y ellos. Para el chicle, John. Toda la pequeña, Eric Muñoz. Hoy contigo, Magia. ¡Suéltale, sabo! ¡Y que son el toro! ¡Para las cinco, dos, 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 dos! ¡Y tus bandes! ¡Para la mafia azul! ¡Vamos a bailar! ¡Voy con magia! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡DJ Kio! ¡Ahí se el huevo otra vez! ¡La quinceañera de la noche! ¡El sonido Yeltsin! ¡Y se dijeron que no íbamos a bailar! ¡Pero ya estamos aquí, famosos del barrio! ¡Nueva York y el Yeltsin! ¡El y famoso Ruso! ¡Axedito King y famoso Chido Junior! ¡Smiley! ¡Umbia! ¡Rocas! ¡Metrix! ¡Pale Spimby! ¡Y famoso Ruso! ¡Y famosos del barrio! ¡Voy contigo, Magia! ¡Mafio! ¡Para bailar la cumbia! ¡Para gozar! ¡Ya llegó la banda charlatana de Brooklyn! ¡Es el huevo! ¡El sonido Yeltsin! ¡Échale! ¡Échale sabor! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Para sonidos Reboots! ¡J.G.O! ¡El Quintín! ¡Hola, familia Lozana! ¡Sonido Twist! ¡Para que la baile el Colores! ¡Ya llegó el Colores! ¡Allá nos vemos en su rancho, Colores! ¡A ver si me manda a matar un guajolote! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, va a bailar! ¡Ahí están todas las bandas pitujotes! ¡Páganlas 5, 2, 2! ¡Dice ya venimos, ya llegamos! ¡Su padre y maestro! ¡Otra banda de Ardaño, Mariáticos en Nueva York! ¡Lo dice el pinche flaco! ¡Venga para Julián! ¡Echacal! ¡Para Sonido Twist! ¡Para el Tica, Sonido 100! ¡Para Uriel, la banda que faltó! ¿Oy con quién? ¡Con quién! ¡Máquina! ¡Otra vez! ¡Una vez más! ¡Otra vez! ¡Dice para Kelly! ¡Es subir de en base! ¡Para Blanca y Emilia! ¡Emily! ¡Es que es! ¡Aja Kelly! ¡No se apagó! ¡Venga los amores! ¡Me repiquen los amores! ¡Cuándo es tu life! ¡Así la baila, así la goza! ¡Hoy! ¡Con Mario Mendoza! ¡Con el que se baila y se goza! ¡DJ Joy! ¡Aya! ¡Aya! ¡Marga! ¡Suscríbete! ¡Güey! ¡Amриza! ¡Aha! ¡Muy! Dicen porque somos jefe de jefes espadrantes Voda 5-2 ha historia Para el cachorro, el chabuco, el chabo de colores El maldito pichón Para Cali, el 18 ratas Y todos que mandaron Que suene el core de RON Voda 5-2-2-2-2 Maquia Maquia, maquia, maquia Ya te va a gustar Voda la mafia azul pitufantes Ya nos acompañan los charlatanes El huevo Ahí está bailando Ale Cielo El chile frito presente Dice con la cumbia mucho sabor Escribo esta rima de todo corazón para mis carnales Para el mero negro único ese gato El más callejero el Dios Y en Jonathan Cris Para el Mickey el gallo y su amor Para Dani Para la tóxica Daisy Evelyn Para Cindy Yandy Sherry Para Mónica y su amor Deida Lo dice el famoso Solas Voy con el mago mayor Ok Damas y caballeros otro de los temas Andamos trabajando como no Y mañana Ponga sus 30 segundos Le corte y diga Mira lo que dijo el sonido con uno de los presidentes Que chinguen a su madre todos Borrateros hijos de la chingada Si señor Así es que Hoy El tema se llama Un chilango en Nueva York Que levante la mano la banda chilanga Dije que levante la mano la banda chilanga Llora Llora guitarrita Llora Esta sonrera Niños malos Niños malos Brogirl Broguib filling Abrigo X UE 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 Wiki UE 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 Llora Will Y ahora guitarrita Ahí está Ahí está Virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida de cualquier locura A Henry Chevy A John El policía Todas las bandas de Toluca Azucco Champeón Zogari Damanzo Quenzal El famoso Paui Siempre 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 Hey Ahí está Asatrisco de los ovnis Para el amor de mi vida Donde quiero que se encuentre El Cachorro Nos fuimos desde Brooklyn Cachorro Eso sí que es Lucia Un chilango en Nueva York Que hace un pinche chilango en Nueva York Que se encuentre Que se encuentre Un pequeño Ahí está Para veros los 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 En mi cuello mi rosario En mi pecho me flacazo Somos niños malos Niños malos Niños malos Los gritos barrios Los gritos barrios Ahí va Tocala, tocala, tocala Pasá para Angui Para Cui Para Licha, para Fricks Desde México hasta Guatemala Te amo Alicia Para Filo Para el famosísimo En donde están ¿Dónde están chilangos? Levanten la mano cabrones Entre luces y bocinas Para toda mi pandilla Para Francis Marce Para Pope Malo Para Juan y Milton Bueno Ahí está Ahí está Llévatela Martínez Llévatela Martínez Llévatela Palacrillo, Mickey, Perro, Trevi Montezuma, Swaggy, Muñeca Niños de la Tuna Ellos son Niños malos Niños Levanten la Tuna Levanten la mano cabrones Niños Niños Palos Niños 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 Súbele Súbele, papá Súbele, papá Súbele, papá Levanten la mano tillangos Agüevo La, 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 la Chao Mamá mía Guadalico Life Agüevo 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 Oye, es de la noche Esa canción que le estrenamos pero hoy La voy a volver a tocar Algo de mi grupo preferido Grupo Quintana Pero queremos ver la pista llena con esa melodía No queremos que ninguna dama se me quede Si me la se llama la cumbia de las campanitas Baita con mi carnal Juanito, el ente cachondote Venga la música Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Puro cumbadero, puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero No, no, no Con el beat, con el beat dijo Métase en el beat, métase en el beat Puro cumbadero Puro cumbadero, puro cumbadero Puro cumbadero Esta noche suena Agüe Antes de salir de mi casa Mi madre me dijo Cuatro sabio Nos apoyaron, chingón Toledo que mala Vine al barrio Son la gente de Luquimario Lecho, mario presente hoy Es el cuartión y maguito Díaz, Matriz Axelito y Gasparín Güero Aldito Yondin y Yoyo Todos mis chamancas hoy Buenos y vamos, buenos y vamos 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 Buenos y vamos Buenos y vamos, 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 buenos y vamos Vamos, buenos y vamos, buenos y vamos Vamos, buenos y vamos, buenos y vamos Vamos, buenos y vamos, buenos y vamos, buenos y vamos Vamos, buenos y vamos, buenos y vamos Buenos y vamos, buenos y vamos Buenos y vamos, buenos y vamos Vamos, buenos y vamos, buenos y vamos, buenos y vamos Buenos y vamos, buenos y vamos, buenos y vamos Vamos, buenos y vamos, buenos y vamos, buenos y vamos Buenos y vamos, buenos y vamos, vale y vamos Gancho nada, gancho nada Y el suy nuevo aniversario El sonido twist, el villano del sabor Porque no nos hemos sumerto Mucho menos andamos en barranda Ya llegó la alga Se llegó caer toda la banda Siete aniversarios Invencibles En los sásticos, Nueva York Mágico El cháverito en vivo y buñi Eric Gladionville Para mí que hacen yankee El bacheco en barelín El negro Sonic Tapia Jackie Benito en yanjo chicles El Johnny en pequeña La pequeña de Ed Muñoz Ya llegó mi chamaca, Ed Muñoz, Dios mío Ya llegó esta noche el lente cachondote El lente más cachondote El Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá, más allá Hagamos historia, Juanito Ya venimos, ya llegamos Y famosos del barrio Superluke nos reportamos El famoso Y famosos ruso Kevin Junior, Smiley, Chito Junior Bueno, Martero, Axelito, Matrix Y famosos del barrio, Dios mío Pura chugada, pura chugada No somos copia mucho menos Invitación somos, sí Invencibles, éxitos Por muchos invitados, jamás igualados El Romantic Big Big Booty De Averito, Eric Azar El Claudio, Dardo, Pacheco Cambia Bueno, Nego Gustavo Memo Para Miser, Miki Ya son, para Cristian y Brian El Yaquis y Miki Para eso es este Superluke 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 Son bonito Superluke Juanito por aquí Juanito por allá Porque no somos No somos el lumo No somos como el lumo Subimos y bajamos Nunca bajamos No de las 52 Ya nos reportamos No de las 52 Estim presentes Venga esta noche Para el Colores El Matito Maravilla Lali Chapojo Bacachorro Venga esta noche Mi chamaco Chapo El Natal Junior Del Ángeles Pachón Es Krapi, Gali, Gio Todos los que mandaron El Pachón El Pachón Y la 52 Ay ese pinche pichón A mover las patas Ahí dice Pochoco Padre Se equivoca Se equivoca Ese pichón Juanito Live Acá vamos a instalar Juanito Live Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro New York Para mi compadre Sonido Rebux Se oyen los sonidos Rebux De la Soledad Morelos Desde la Soledad Morelos Hoy Sonido Twiz A tu aniversario La Pamiria Lozada La Pamiria Aquilá Super Rookie Hagamos su historia Aniversario Los sonidos Twizos míos Juanito por aquí Juanito por allá Y más allá El este más cachondote He hecho nada Sí señor Vale el papi chuno Madre se equivoca Y la dirección Bonilla Rojas Siempre Super Rookie De corazón Super Rookie Atiende esta noche Atiéndenlo Atiéndenlo El Romón Prime Los dos Maditos Tres Angelitos De Rioso Con el Chava Chatos El El Japón Kiki El Morroco Chicos El Chomos 48 Super Rookie De corazón ¡Vamos a ti, Macachito! ¡Se van las cumbias! ¡Patito está en Citerrio! ¡Vamos, chaval! ¡En ochentos! ¡Eresgan a Super Luqui! ¡Vamos, un saludo para el papi chulo, Super Luqui de Corazón! ¡La de Blomamanía de Metefecto Luca! ¡La de Blomamanía Metefecto Luca! ¡La de Blomamanía Metefecto Luca! ¡Y los pequeños forever hoy! ¡Y la banda es Dapa Guerrero! ¡Dapa Guerrero! ¡Dios mío! ¡Dapa Guerrero presenta Super Luqui! ¡Haga más historia! ¡ krymá más historia! Inicia la frecuencia La gente de Aclisco, Puebla Quiero recordar ese número, ese tema Esa es la única especial para la gente que esta noche Está bailando, sí señor Vamos a entrar en la pista a bailar ese número Vamos a dedicarle ese número, ese tema Esa es la única especial para la gente de Aclisco, Puebla El número, el tema, algo de la música del ayer Vamos a la pista a bailar Para todos los padrinos Para que ven los padrinos Todo el mundo va a bailar El padrino de sonido Casper Toda la mugre Voy a retumar toda la mugre Venga que retumbe Venga que retumbe Toda la mugre, mugre, mugre La Sanfuesana Cholula Con un éxito Estado de Bahía de Yeso Con el Manchambas Ajá Con los quince años Luis B. Pérez Ramírez Esta noche Dice para mi carnalito Triste Hasta el cielo Dice en el cielo que yo Pintuco Pintuco Bucana Bacana Cholito Chaca Cholo No es un adiós Sino hasta pronto El triste El triste Siempre recordado Donde hay fodonitos Allá en el cielo De paz de toda la maguita Mugre Toda la mugre Mugre, mugre, mugre Barrio Mugrosate Siempre con el Manchambas Con el Chapazo Perro Chamba Venga el saludo Bien perro Entre muertos Y esqueletos Contece a toda la mugre Mugre, mugre Donde se cuerdan quietos Jefe de jefes Sinto el violín Casper Andilla El pie Chimo Pollo Belletano Chamba Nike Siva Rico Genelo San Isidro San Juan Guiluco Santiago Luganar Santa Lucía Crisco Puebla Sochi Guerreo Ajá Deleito Salimos Adiós Branco Llegamos Toda la mugre Representamos El gol Juegos El gol Juegos Juegos El gol Juegos Perro Perro Ale Vento Santana Pachema Cholo Perro 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 Chamba Echa la patrampa Toda la Pugre Toda la mugre Toda la mugre Toda la mugre Para redumbar Venga que retupe Toda la mugre Pugre 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 Llegó la monta Perrona Barrio Cinco de Mayo Sanicino Sanicino Llegó el Panto Casper Violica Guagua Niña Pugre 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 Espíritu Apalo Pugre Perro Neyte Esta noche, un barrio muy grosote, la presente, barrio muy grosso, Santa Lucía, San Silvio Colomé, burro barrio muy grosso, con un chamazo perro, la manta perrona, esta noche con el más chambas, onda dos y tres, gran papina mexicana, papina Ramírez, de un programa portamos de otra vez, en los quince años, la famosa libre, Chiriabio, Solició, Luis Rosario, Tacho, Mari, Gato, Llegué, de otro y otro, Jorge, Llame, Bami, Gisela, Churri, Mata, Palazara, San Silvio, Iván y Rosa, bueno, 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 San Silvio Colomé, esta noche presente, no somos pinucos, mucho menos, porque no somos gorrelojos, somos sus padres, la patita mugre, los mero, 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 chingones, gran familia mexicana, barrio muy grosos, jefe de jeves, frito de la ardilla, gaspe, piolín, ruble, pollo, bestia, sube y el kevi, ahí conchala mexicano, para el chompa se va, donde el barrio muy grosote, gran familia mexicana, con el chamazo perrón, chamba, otra amandita mugre, esta noche retumbando, dice Pancho Martínez, vengan, saludo bien perrón, refleja en escopeta, jamán edga mugre, siempre se le repeta, vengan pa' el pollo, ¡Galceto! ¡Scooby! ¡Smooby! ¡Alento! ¡Todo! ¡Sanfélix Almacena, maldita mugre! ¡Mugre! 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 ¡Con un chapazo perroso! ¡Champazo! ¡Ajá! ¡El Gasper! ¡El padrino de sonido! ¡Gracias a toda la mugre! ¡Ajá! ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita fiesta! ¡Estos temas del ayer! ¡Con el sonido del presente! ¡A todos los padrinos! ¡Los padrinos de Salón! ¡Para el señor Erasmo Ramírez! ¡Sos señores Sosa! ¡Maira Campos! ¡Padrino de sonido Daniel Pérez! ¡Esmeralda Rosas! ¡Armando Flores! ¡Y Andé Flores! ¡Padrino de Chela! ¡Para Benjamín González! ¡Y Andé Morales! ¡Los padrinos! ¡Ven Paseo! ¡Otro cachito! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuáles los padrinos de Morcina! ¡Venga, venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Gerardo Flores, Baité González, Los Madridos de Romano, Juanito Lay grabando, El Lente Mascachondo, José Pro, El Flash Mágico, grabando el evento el día de hoy, Chico Mix, que bailen las luces, que bailen las luces, esta noche. Chambao, Chambao, Chambao. Ahora sí, pinche güera, chúpele güera, chúpele güera, vamos a bailar, vamos a gozar, venga el placaso de los villanos, venga el placaso de los villanos, puro villanote, puro villanote, puro infamosote, puro infamosote, que pedo mi razón, suenamela, que venga el Juanito, 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 Despa Fusemir, Nipura, Ganayor, ya vino toda la banda San Juan de Guisadalco, te venimos a apoyar, todo Brooklyn, la familia Dorado, Zambrano, pequeño Alejandro Dorado, para el traidor Guzmán. Y la doble, es Zapata y Zambrano, ratón, chico de negro, 100%, y la boli. Y el ente más cachondo con quien, ¿cómo se escucha, ñoño? Uy, sabroso, uy, sabroso. Y Juanito, light, hey, wey. New York, 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 New York. La cumbia es su alimento, la gente ya hace este movimiento Lo baila Pedro, lo baila Rigo, la toca a Cris y todos sus amigos Lo baila Pedro, lo baila Rigo, la toca a Cris y todos sus amigos Ay mi madre, la peñita todavía está viva Con Cris y a la baila y la goza, con Cris en la cumbia Báilale Peñita Con Cris y a la Y la perra de más perra de bronce Con Cris en la La pichosa Suave Vamos a bailar La Lupita Mora Vamos a gozar Con Cris y a la No queremos estrolar mucho menos la corona Con Cris y a la Queremos saludos con la voz de Rona Con Cris y a la Para la doble R Los Villanobles Para la doble R Hoy presente Para la doble R Fergía Villanobles Para la doble R Pura Villanobles Aquí tenemos otra güera Hay un chingo de rubias Ya pónganse de acuerdo Y porque estamos Marcando la diferencia Échalo ya pa' ti Bailando, chelando y cantoreando Baby Suave La cumbia que vengo tocando Juanito grabando Y el río animando La cumbia que vengo tocando Juanito grabando Y el río animando Ay mi madre llegó la organización Mi límite Talk to me Saludos y versos Con el contento Porque la cumbia es su alimento Mira como lo mueve la peñita Yo, yo Lo baila Pedro La toca Twiz y todos sus amigos Lo baila Pedro Lo baila Rigo La toca Twiz y todos sus amigos Puro Villanobles Sonido Twiz ya la baila y la goza Sonido Twiz en la cumbia sabrosa Sonido Twiz en la cumbia sabrosa Sonido Twiz en la cumbia sabrosa Twiz en la cumbia sabrosa Vamos a bailar La cumbia que vengo tocando Juanito grabando Y el río animando Y Omarcito ¿Dónde está Omarcito? La cumbia que vengo tocando ¿Dónde bailaba Omarcito? Grabando Y el río animando Porque la cumbia es su alimento Saludos El rey de las pantallas Con el incontento El ingeniero de las pantallas Soy mi madre Porque la cumbia es su alimento La gente que apoya este movimiento Puro Omarcito Puro Omarcito Y la villaniza La toca Twiz y todos sus amigos La toca Twiz y todos sus amigos La toca Échalo Macito Y todos sus amigos ¡Muy sabrosa! ¡Muy sabrosa! Sonido Twiz ya la baila y la goza Sonido Twiz en la cumbia sabrosa Sonido Twiz ya la baila y la goza Sonido Twiz en la cumbia sabrosa Y todos los villanos Vamos a cheliar Son los villanos Vamos a gozar Son los villanos Vamos a bailar Son los villanos Yeah Periquiados Son los villanos Todos villanos Con el normalcito New York Los villanos Un lugar de salud Vamos a ir ¡Jique la cumbia! 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 ¡Vámonos Recho con ese humor de un hombre y nos vamos con la banda que viene a bailar dedicado para los infamosos del barrio. Felicidades a toda la banda que está presente, mi compadre Explosivo, Jorge, Azabártimo, Marilar y la amiga Jackie, ¡Un sabor! ¡Vámonos Recho con ese humor de un hombre y nos vamos con la banda que viene a bailar ¡Vámonos Recho con ese humor de un hombre y nos vamos con la banda que viene a bailar ¡Vámonos Recho con ese humor de un hombre y nos vamos con la banda que viene a bailar ¡Vámonos Recho con ese humor de un hombre y nos vamos con la banda que viene a bailar ¡Vámonos Recho con ese humor de un hombre y nos vamos con la banda que viene a bailar Música maestro Música, música, música Música maestro Música maestro Bajito va claro Dime lo ruso Dime lo ruso Dime lo ruso Y Selena más cachona ¿Quién es Selena más cachona? Mi carnal Juanito Live Dale con Juanito Esta noche es más bonito Cachonito Juanito por ahí Juanito por acá Ay Juanito El ruso El ruso El ruso El ruso Ay ruso Talk to me papi Jacky Fox and Lee Y Caterin Ven a Rieta Ven a Rieta mi compadre Y ahora Ven a mi compadre Dicen la Sinatra Puebla El sabor Chucho Ponce ¡Ahí va el bongo! 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 Mi compadre Humberto Morales Juanito Lai Sangre Soniera Dímelo Lobo Mario Ortiz Mi compadre Smokey Huepa, huepa, huepa Ya se va Échale, bongó Huepa, huepa, huepa Vamo, 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 vamo Échale, cachito bonito A San Yeltsi Y de afirmación no se quita Puro gomó Venga, venga Más, 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 más Chuchopo Hasta China Todos los infa Échale Y famosos Y famosos Y famosos Y famosos del barrio Échale Huey, huey, huey Huey, huey, huey Huey, huey Huele mi carnal Giovanni Ejota Global XM Y Zilandia Brooklyn Nueva York Gracias El acoso Famoso Échale Más, 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 más Música Música Ariel Hernández Ariel Hernández Vamo Vamo Peñarrieta Huey, huey, huey Juan Nicolai Juan Nicolai La Champa María Desde la urbe de Hierro New York Música 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 Más, 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 más Ariel Hernández Vámonos con los llantos Vámonos con los llantos Vámonos con los llantos Música 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 Siempre pa'lante Caile Guzmán Su sonido famoso Y la poderosa y no su tamaleza Desde la estrada Los papis de Guateco Están los sabrosos Esa es la monza Ferrer de Argentina Con cungunya Pero con ritmo peruano Con cungunya Hablarás aquellos días Genos de amor Y de alegrías Te han contado a ti Que no puedo vivir Si tú estás aquí Yo me muero Me entenderás Cuando te amabas Y te adoré Hasta que un día No esperas Pasé a ser infiel Tan solo por probar El sabor dio a ti Pero me fallaste Y trata Cungunya De esa Baila en Chile El ciudadano Famoso Cungunya Cungunya De la De la parada de Juárez De Sevilla, Cuauhtémoc De Iglesias Siempre pa'lante Deshace con los papeles de las trece Y en la raza masculina En la guzmán Cungunya Que no se le sirven bien al beguero Escúchame Cungunya Para que bailen conmigo Para que bailen conmigo Como le gustan a esa ropa Te cortarás Aquellos días Llenos de amor Y de alegría Sabrosa Te he acostumbrado a ti Y hoy no puedo vivir Si tú no estás aquí Ya No va a la tercera día El diablo Desde el paz Cuando te amabas Fui muy feliz Y te adoré Hasta que un día Tú Me jugaste a ser infiel Solo por probar El sabor De otra piel Cungunya Cungunya Aquellitos famosos Me llegaron pequeñas dos Sabrosa N breedso Digos поставisco Cungunya ¿Cómo te sale? Escúchala Rubén Escúchala ¡Ayme Guzmán! ¿Qué pasó? ¡Sí, su orgazo! Sabroso Jujajajajajaja ¡F Ahí viene esa noche Llanto por llanto vas a sufrir Hasta que un día vas a pedir Volver junto a mí Llanto por llanto vas a sufrir Y te miras con ese porno a mi Llego a la piratería, fíjate Y vas a ser vestigiosa En Iramis Asesino Vámonos 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 Hay de Guzmán Y las noches Pásame con las Guadalupe Y su sonido Saberito de progreso Sabroso Siempre pa'lante Hay de Guzmán Y su sonido famoso Y lloré la guitarra 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 hasta si un día vas a pedir pa' y se pide la lancita y se pide la lancita y tanto por tanto vas a subir y te dirás por tu lugar uja te vas a repetir la raza cungunya a galitos, pere, si el famoso, poeta ven a la de ae cungunya 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 tenemos aquí mucho menos de los famoso que venimos a apoyar El que rompe la aguja de la velocidad Y el que rompe pa' los ojos El que rompe la aguja de la velocidad Llanto por llanto mi amor Llanto por llanto vas a sufrir Hasta que un día vas a pedir ¿Cuál de él o a mí? Llanto por llanto vas a sufrir Si te miras por la aguja de la aguja Cristalitos Montzano, te vas a arrepentir Ese pinche cotizado para ti Pujame, te vas a arrepentir ¿Cómo dice? Sabroso Así que el más grueso Esa noche para el torte es Juan Pizarro y Salito Alonso Que bonita rola de este lado Para Chicos Boxer Para saludar a toda la banda Chicos Boxer, el club baila conmigo Michela, Chelita, Yeye, Saldito Chicharo, Cachito Puro famoso A la verga A la verga A la verga